Te di mi corazón sin condición Me enamoré de ti perdidamente Tu eras toda mi felicidad La única ilusión que yo tenía Un día sin razón dijiste adiós Y solo me quedé con mi tristeza Sabía que no ibas a volver Pues ya no soportabas mi pobreza No te he podido olvidar Por más que intento escapar Tu recuerdo me persigue Día y noche sin cesar No te he podido olvidar Tampoco dejar de amar Hoy daría cualquier cosa Por volverte a besar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Estar sin ti Me destroza el alma Un día sin razón dijiste adiós Y solo me quedé con mi tristeza Sabía que no ibas a volver Pues ya no soportabas Mi pobreza No te he podido olvidar Por más que intento escapar Tu recuerdo me persigue Día y noche sin cesar No te he podido olvidar No te he podido olvidar No te he podido olvidar Tampoco dejar de amar Hoy daría cualquier cosa Por volverte a besar Oh, 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 oh Hoy daría cualquier cosa Por volverte a besar Gracias por ver el video